De ambos lados. Por Ellen Weisberg. Conclusión. Cuando entré en la sala donde se realizaría el ultrasonido, fui recibida por un caballero mayor, el técnico de ultrasonido, así como por dos hombres más jóvenes con trajes y corbatas negras, a quienes reuní, según sus interacciones con el técnico, de hecho, no eran imitadores de Blues Brothers, sino que pudieron haber sido representantes de la compañía a través de la cual se compró el equipo de ultrasonido. Tres hombres extraños. Una yo, sintiéndome extrañamente expuesta frente a tres hombres extraños. Tan cortésmente como pude, pregunté si los tres tenían que quedarse en la habitación, mientras el técnico levantaba mi camisa y me bajaba los pantalones para tener acceso a mi hígado y vesícula biliar y cualquier otra cosa que estuviera cerca. Los dos hombres de traje eran muy amables y serviciales, uno obligado a abandonar la habitación para tomar una taza de café. Luché un poco con el técnico que continuó tratando de levantar mi camisa y mantener mis pantalones bajos a cierto nivel. ¿No quieres tener este procedimiento? Preguntó en un tono suave y parejo. Quiero, mentí, aflojando mi agarre en mi ropa y agitando la bandera blanca de rendición. Contuve el aliento cada vez que se cernía sobre un área con la sonda de ultrasonido y seguía moviéndolo una y otra vez y mirando la pantalla. ¿Ves algo? Pregunté. ¿Hay algo allí en mi hígado? ¿Vesícula biliar? ¿Páncreas? ¿Hay otro tumor? ¿Hay más de uno? ¿Es algo más que un tumor? ¿Estoy a punto de dar a luz a un bebé alienígeno en cualquier momento como en la película? El técnico me dijo que respirara profundamente y siguió sondeando y analizando la pantalla. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron más o menos 20 minutos, la sonda de ultrasonido se retiró y pude cubrir mi abdomen nuevamente. Un médico me visitó después y me dijo que mi hígado, páncreas y vesícula estaban bien. Tuve que contenerme de saltar de alegría ante la noticia de que tenía al menos tres partes del cuerpo que no estaban desfiguradas ni enfermas. Le agradecí al técnico por hacer un trabajo tan bueno y ayudarme a obtener buenas noticias para variar. Me dijo que debía ser mi amuleto de la buena suerte. También me mintió y me dijo que era un excelente paciente. Sabía que fui pésima, pero fue amable de su parte tratar de hacerme pensar que creía lo contrario. Tiene un poco más de carga tumoral allí de lo que nos gustaría ver, dijo el médico. Estamos tratando de hacerlo para que nunca tenga que volver aquí y volver a vernos, dijo el oncólogo. Estamos tratando de evitar que necesite tomar adriamacina o alguna otra quimioterapia contundente, dijeron tanto el oncólogo como el médico. Fue resuelto. Optaría por participar en el ensayo clínico que, a través de una combinación preoperatoria de seis meses de terapia hormonal y parvolciclib, trataría de reducir el tumor a un tamaño que permitiera una lumpectomía simple y, al mismo tiempo, tal vez, solo tal vez, atrape cualquier cosa que podría haberse aventurado fuera del dudoso ganglio linfático a partes distales de mi cuerpo. La gran desilusión para mí fue la necesidad de realizar dos biopsias en las primeras semanas del ensayo, ya que sufría un grave trastorno de estrés postraumático del primero que me habían dejado magullada y con dolor durante semanas. Las biopsias por sí solas fueron un factor decisivo para mí, pero los argumentos presentados a favor de la prueba y los beneficios potenciales a largo plazo que se obtuvieron fueron suficientes para hacerme ganar dinero y ponerme los pantalones de niña grande. Mientras yacía en la mesa de la habitación donde se realizaría la primera de las dos biopsias, se me ocurrió la cantidad de personas entre los hospitales en los que había estado que me habían visto sin camisa. Yo, el tipo de persona que se siente avergonzada al quitarme la ropa en un camerino frente a uno de esos grandes espejos que pueden o no estar acompañados por cámaras de vigilancia. Mi madre me dijo que después de un tiempo, te desnudas tan a menudo que ya no te desconcierta. Me preguntaba cuánto tiempo me llevaría llegar a ese punto. Se realizó una aspiración con aguja fina del glángulo linfático de aspecto sospechoso como parte de la primera biopsia para hacer el desempate entre las dos predicciones opuestas de por qué estaba agrandando. Sentí mucho menos dolor durante este procedimiento que el que tuve por el primero. Horrible, porque se aseguraron de aturdirme esta vez. Para la biopsia siguiente y final que siguió, me adormeció aún más, hasta el punto en que mis senos podrían haber sido reemplazados por bolas de boliche en ese momento y dudo que hubiera sentido la más mínima punzada. El dolor que sentí en los días de la biopsia fue más emotivo y me di cuenta al mirar el código del paciente MRN escrito en mi pulsera de papel de que estaba al otro lado de donde había estado durante años. Siempre reconocí que había personas reales detrás de los innumerables códigos de pacientes MRN que había visto inscritos en las etiquetas de los tubos de sangre recubiertos de heparina de pacientes con leucemia. Leía los nombres, los géneros y las edades y a menudo formaba una imagen en mi mente de cómo se verían. Pero hubo una especie de indiferencia desapegada cuando hice esto, como si mi cerebro orientado a la ciencia, solo para poder hacer el trabajo, se hubiera aislado y protegido de la distracción de sentir cualquier tipo de emoción. Ahora yo era un número de MRN. Mi nombre, edad y género mecanografiados en las etiquetas de los tubos de sangre recubiertos con heparina pasaron a los miembros del personal del instituto que realizaban análisis como parte del ensayo clínico en el que me inscribí y pasando por sus propias mentes orientadas a la ciencia mientras leían las etiquetas y realizaban su trabajo. Una enfermera del ensayo clínico entró en la habitación para recoger muestras después de la segunda biopsia. ¿Esta biopsia nos dirá si los medicamentos están funcionando? Le pregunté. No lo sabremos hasta el final del estudio, dijo. Faltaban seis meses. Algunos pacientes piden que se les haga un ultrasonido a mitad de camino para determinar hacia dónde se dirige el tumor. Es posible que desee preguntarle a su oncólogo. Sí, dije. Eso planeo. Ella me dijo que en cierto momento, si las drogas no son efectivas, pasaríamos al plan B. Asintió. Mi problema, continué, es que el objetivo principal de mi investigación es tratar de comprender y superar los mecanismos de resistencia a los medicamentos. Lo que he estado haciendo para vivir siempre está en mi mente y eso lo hace difícil. Me gustaría saber, mientras el cáncer está dentro de mí, que los medicamentos que estoy tomando están luchando contra él. Un médico que había permanecido en la habitación mientras estaba con neurosis sin control, dijo que entendía completamente. Realizó muchos estudios de sinergia, dije. Y he leído cosas muy buenas sobre el palbociclip. Y sé teóricamente que mi tumor es 95% positivo a receptores de estrógeno y progesterona. Debería responder al tamoxifeno y al luprón. Es muy surrealista para mí pasar de esperar que los tratamientos de combinación de medicamentos funcionen con el propósito de obtener una publicación o una subvención a esperar que funcionen para mi vida. Recibí una mirada de simpatía del médico restante, uno de los varios que recibí desde que entré en mi novela. Estaba sentada en mi escritorio en casa cuando recibí una llamada del médico, quien primero me felicitó por la aprobación de la FDA del medicamento contra la leucemia que había identificado en un análisis de drogas. Sin embargo, la euforía inicial que me provocó se cortó en pedazos unos 30 segundos después, cuando me dijo que la biopsia con aguja fina había confirmado la presencia de cáncer en el ganglio linfático sentinela agrandado. Aunque admití haberlo sospechado, todavía me sentía, extrañamente, entumecida. Los siguientes seis meses de toma diaria de píldoras y vacunas mensuales, en la parte trasera, mientras se transportaba sabiendas alrededor de una masa maligna y al menos un ganglio linfático contaminado, pasó sorprendentemente rápido. La terapia hormonal me había llevado a la menopausia precoz y a menudo me encontraba oscilando muchas veces al día entre sentirme en la tundra ártica y sentirme en un sauna. El pavociclib ocasionalmente redujo mis recuentos de glóbulos blancos y tuve que dejar de tomarlo prematuramente para permitir que los recuentos se recuperen antes de reanudar el tratamiento nuevamente. Palpé la masa de vez en cuando y en general no sentí muchos cambios hasta varios meses después del tratamiento. Para mi deleite, sorpresa y alivio total, me encontré a mí misma buscando el mismo bulto que había sido lo suficientemente prominente como para enviarme a un pánico frenético e histérico en esa fatídica velada de televisión. Varios miembros del personal médico tomaron medidas aproximadas y se compararon con las medidas originales tomadas seis meses antes. Se creía que la masa tumoral se había reducido a aproximadamente un octavo de su tamaño original y también se creía que el ganglio linfático agrandado había disminuido de tamaño. Esto es un buen agurio para el ensayo clínico. Le dije con entusiasmo a una de las enfermeras del ensayo clínico, incapaz de suprimir el temblor en mi voz. Esto es un buen agurio para tu vida, dijo ella, deliberadamente, sacándome momentáneamente de lo que solo puedo describir como un extraño modo de investigación MEGANERD. Esto es un buen agurio para tu vida, dijo ella, deliberadamente, sacándome momentáneamente de lo que solo puedo describir como un extraño modo de investigación MEGANERD. No podría estar segura de cómo podría haber colocado en ese momento el progreso en la ciencia como prioridad sobre mi propia mortalidad, pero lo hice. Justo cuando pensaba que todas las evaluaciones y medidas de evaluación de los nervios habían terminado, el médico me dijo que necesitaban realizar una prueba de oncotype DX que mide los niveles de 21 genes de cáncer de mama para establecer una puntuación que indicara si mi cáncer era agresivo y con alto riesgo de recurrencia. Un puntaje bajo significa que el cáncer tenía un riesgo bajo, mientras que un puntaje alto significaba que había un riesgo alto y el beneficio del tratamiento con quimioterapia estándar como el diablo rojo o la adriamacina, doxorubicina, superaba el costo de los efectos secundarios desagradables del medicamento. El médico lo llamó. Dudé en levantar el teléfono por un momento y me preparé. El temible tema de la positividad de los ganglios linfáticos durante nuestra última conversación telefónica en el primer plano de mi mente. Rápidamente me dijo que el puntaje de oncotype regresó y que era un 9, que era bajo. Indicaba que no me beneficiaría de la quimioterapia. El plan de acción para mí fue la cirugía, seguida de la radiación, seguida de varios años de terapia hormonal y una infusión intravenosa semestral de un medicamento para fortalecer los huesos que también previene la metástasis. La cirugía fue programada en mi cumpleaños de todos los posibles días y debo admitir que ni siquiera intenté guardar un secreto del personal médico. Disfruté felizmente en muchas fiestas de lástima, desde la sala de preoperatoria hasta que me empujaron en una silla de ruedas para que me recogieran fuera del hospital. Debido a la anestesia, mis únicos recuerdos del evento fueron llevados en una camilla a la sala de cirugía en un momento, y luego al despertar, parloteando incoherentemente sobre el señor sabe qué, decirle a una enfermera que ignoraba descaradamente todo lo que estaba diciendo. Tenía la sensación de que estaba acostumbrada a este tipo de cosas. El ganglio linfático sentinela, que originalmente había dado positivo por cáncer, se analizó nuevamente después de extirparse quirúgicamente. Cuando el médico me llamó para decirme si el ganglio linfático estirpado tenía cáncer residual o no, pensé que esta vez, en base a la mezcla de buenas y malas noticias que me habían dado en nuestras conversaciones telefónicas anteriores, podría ser de cualquiera manera. Por desgracia, el veredicto no fue alentador. La siguiente cirugía fue alrededor de dos semanas después. Me encontré con ganas de volver a quedarme sin anestesia, y tener la experiencia de no recordar una maldita cosa entre los momentos antes y después de la cirugía, y arrojar un torrente de conciencia a quien estaba más cerca de donde me estaba recuperando. El dolor que sentí esta vez después de la cirugía, fue más intenso que el dolor que sentí después de la tumorectomía, y durante algunas semanas no pude inclinarme sobre nuestra lavadora en casa para recoger la ropa húmeda en su parte inferior sin sentirlo, como si alguien me estuviera apuñalando en la nuca con un cuchillo de cocina. El médico llamó. Asumí lo que se había convertido en mi postura tradicional de, ahora recibiré noticias que alterarán la vida, y agarré con fuerza el brazo de la silla en la que estaba sentada, mientras contenía la respiración. Los resultados regresaron para los glándulos linfáticos axilares, y fueron negativos. Dijo. Solté un suspiro de alivio tan intenso, que creo que hizo temblar nuestra casa por un momento. El todopoderoso en los cielos finalmente me liberó, y pude pasar a la línea de meta. Ahora todo lo que me esperan, eran seis semanas de radioterapia, iniciadas por un pinchazo en el pecho, con pequeños tatuajes parecidos a pecas, para delinear los campos de tratamiento. Desnudarse y volverse a vestirse todos los días en dos batas, y recibir ondas en una mesa por una máquina rotativa, se convirtió en una rutina aterradora después de solo un par de semanas. Antes de darme cuenta, era el día de la graduación, y por última vez arrugué mis batas gastadas, y las arrojé a la papelera fuera del vestuario del hospital. Me hicieron una mamografía unos meses después. Las palabras nada sospechoso, y tejido benigno, me llevaron inmediatamente a tiempos más simples, cuando tal informe era la norma anticipada, y algo que me había dado por hecho. La vida es en su mayor parte volver a ser lo que era antes del diagnóstico de cáncer, pasando las noches bebiendo café tibio, mientras calculaba y graficaba datos en la computadora de mi casa, e intentaba fortalecer los objetivos de la propuesta a tiempo, para la próxima fecha límite de subvención. A veces me olvido de tomar mi dosis nocturna de tamoxifeno, pero en su mayor parte se ha convertido en un ritual reflexivo, como cepillarme los dientes, o lavarme la cara. Simplemente lo hago sin pensar demasiado en las razones subyacentes por las que lo estoy haciendo. Tengo que trabajar más duro para combatir el aumento de peso relacionado con el luprón o el tamoxifeno, y estoy comiendo una dieta considerablemente más saludable, con un mínimo de azúcar y muchas proteínas, y algunos días me siento más fatigado que otros, y no puedo entender por qué. Las visitas al consultorio cada pocos meses con el oncólogo y el médico son un recordatorio particularmente aleccionador de lo que fue y lo que siempre me preocupará podría ser nuevamente. Y luego están los números de MRN, los nombres de pacientes, las edades, y los géneros, que sigo registrando en mi cuaderno de laboratorio, las muestras de médula ósea que purifico ficol, y las células que cuento con un hemocitómetro, y contra las cuales pruebo la actividad de los fármacos nuevos para la leucemia. Nunca volverá a estos números MRN de la misma manera. Debería escribir sobre sus experiencias como paciente con cáncer de mama. Recuerdo que uno de los técnicos me dijo esto el día de mi última cita de radiación. Quiero decir, ustedes, señoras, pasan por tanto, dijo. Asentí. Sí, tal vez debería. Estuve de acuerdo en que era un viaje sobre el que valía la pena escribir, y en cierto modo, creo que fue un viaje que me puedo haber llevado a un lugar mejor en la vida. Un lugar donde hay más apreciación de quién he sido, quién soy, y quién aún puedo tener la oportunidad de ser. Un lugar donde hay más aprecio, y en serio. Un lugar donde hay más aprecio, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!